Música Tal y como hemos mostrado en previos capítulos, Gabriel Vázquez Arevalo es un adolescente de tan solo 15 años que durante toda su vida ha debido lidiar con problemas de salud, parálisis cerebral, epilepsia, retraso psicomotor y durante las últimas semanas previas al mes de abril de este año ha quejado de búlceras gástricas que le imposibilitan consumir varios alimentos pero esta lucha no ha sido solo de Gabriel, esta lucha también la han vivido su hermano Cristian y su madre Paola quien debido al alto costo económico de medicamentos ha visto como durante los últimos años se ha complicado su situación económica por la que más de una vez ha debido recurrir a la solidaridad de la comuna semanas atrás mostrábamos como la alimentación recomendada por los especialistas es de un costo elevado por lo que Paola ha debido una vez más pedir ayuda a la comunidad desde hace varios años Gabriel debía viajar hasta Puerto Montt en donde era atendido en el centro de Teletón debido a su parálisis lo que además lo obliga a utilizar pañales plenitud talla M sin embargo debido a los problemas de salud y a la falta de dinero estos viajes ya no son posibles Gabriel junto a su madre Paola y su hermano Cristian actualmente residen en una apartada casa ubicada en un sector rural que complica aún más la situación de la familia este sábado dirigentes de la ciudad con el apoyo policial de la quinta comisaría de carabineros Panguipulli llegaron hasta el domicilio de Paola para llevarle varios insumos entre ellos alimentos un emotivo encuentro en el que las dirigentes conocieron la historia de Paola y el sacrificio de esta madre por su hijo Gabriel Es muy diferente el escuchar el problema que él tiene a verlo, a ver con sus propios ojos uno realmente me dio mucha pena, me impactó mucho las condiciones en que él está no sé, hay cosas que de repente te dejan sin palabras y esta es una de esas y le doy gracias a Dios Jonathan pero así tremendamente porque nuestra población Lorquillén cooperó en hacerle una muy buena canasta familiar a Paola que era muy necesaria así como también las manos de mujer de la Fortunato Fernández que es su presidenta Verónica y nos dirigimos hasta acá con el apoyo de carabineros porque ellos nos prestaron su móvil facilitaron su móvil para poder llegar hasta aquí, hasta donde Paola a dejarle su canasta familiar y no sé, me da angustia, me da tristeza ver como hay personas que viven de esta manera y con un hijo enfermo que muchas veces están solas, no tienen el apoyo pero sí quiero decirle a Paola que tiene ella grandes amigos grandes amigos como lo somos nosotros los dirigentes que estamos ahí para ayudar y apoyar cuando la gente lo necesita sería muy importante que ella viva en la ciudad porque vive muy lejos, vive bastante lejos y para ella todo es más difícil tiene problemas con ambulancia, movilización, su hijo se enferma todo es más difícil para ella porque vive demasiado lejos sería bueno que si alguien de muy buen corazón le pudiese facilitar a ella un lugar en donde pueda estar con su hijo yo creo que sería fabuloso sería una gran, pero una gran ayuda para ella y yo creo que mucho, mucho le ayudaría en hacerle más llevadera esta difícil, no sé, situación que está llevando en conjunto con su hijo así que un llamado ahí a la gente que se siga poniendo las manitos en el corazón y que puedan estar ahí ayudando o facilitando un lugar para que ella pueda ir a vivir a la ciudad a Pañipulli, más cerca del consultorio, más cerca de los médicos y todo eso La joven madre agradeció la ayuda económica de la comunidad quienes a través de campañas en redes sociales han hecho aportes a su cuenta Ruth le han permitido ayudar a cuidar el estado de salud del pequeño Gabriel Mira, lo que Gabriel necesita ahora es cómo yo lo puedo sacar más seguido sacarlo a Pañipulli por su depresión que él vea más gente, aparte de eso sus pañales y sus alimentos que él necesita para poder estar mejor y darle una mejor calidad de vida a mi hijo que es lo que más necesita él hasta el momento mejorarle su calidad de vida, su bienestar que recupere su vida que él llevaba era un niño feliz y si tú te acabas de dar cuenta él vio muchas personas, se alegró pero él queda solo y vuelve como a cero él vuelve atrás, se siente solo la soledad a él es como que lo está matando y eso me preocupa, Jonathan, de ver a mi hijito así porque ya su hermano se va de nuevo a trabajar y quedamos los dos entonces unos a otros los miramos las caras y eso sí me preocupa cómo yo poder tener algo o que alguien de repente me diga mira, yo te voy a buscar para que traigas a tu hijo acá dale una vuelta un rato y ahí vemos cómo te vamos a dejar de nuevo eso para mí sería pero maravilloso ¿contenta con esta visita con la dirección? muy contenta, muy contenta con carabineros que pudieron traerlo a ustedes hasta acá y entregarme la ayuda para mis hijos y para mí feliz, feliz, feliz lamentablemente la ayuda no deja de ser necesaria mientras Paola retornara a la ciudad para estar más cerca de los centros de salud continúan pidiendo ayuda para costear los tratamientos médicos de Gabriel si usted quiere aportar puede hacerlo al número cuenta Ruth a nombre de Paola Arevalo Huenchuanca que aparece en pantalla